Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Estoy aquí con el señor Abelete, que estoy de invitado especial en su casa y él está de invitado especial en mi canal. Entonces, pues, antes de irnos ya... ¡Que nos vamos a la Titan! Mañana nos vamos a la Titan, pues antes de irnos ya mañana a la Titan, tenía pendiente un vídeo que también me lo estabais pidiendo, que es hacer como una especie de valoración de esta última carrera que estaba haciendo en Valencia, que se llamaba la Mythic Bike, y que por recapitular, por si no lo habéis visto, eran tres días con 290 kilómetros de desnivel, o sea, 290 kilómetros en total, dentro de los tres días, y 6.000 metros de desnivel positivos acumulados. Como datos curiosos, empezabas al nivel del mar, ahí en las ciencias, y la segunda etapa llegamos a coronar un pico incluso de 2.020 metros. O sea, fíjate en el nivel, ¿eh? Entonces, para el tema de este de la valoración, estoy aquí con Abel, que lo que le he dicho, estábamos aquí hablando de cómo hacer el vídeo y tal, y ya salió improvisado, ¿no? ¿Qué tal si él me hace las preguntas desde un punto de vista más cicloturista, porque él hace muchas marchas y ha hecho muchas carreras de montauma y tal, pues de cosas que él valora, que no, que tal, que me haga las preguntas y va a ser como una entrevista. Casi será él el que se pondrá en vuestra piel de qué os gustaría saber, y yo pues más o menos iré respondiendo a las preguntas. Entonces aquí yo te voy a dar vía libre. Vale, pues primera pregunta. Macho, normalmente en los recorridos yo me he dado cuenta que en estas pruebas de tres etapas suelen tener una cosa en común, y es que meten, digamos, el tapón en la segunda etapa. O sea, sabiendo eso, porque tú lo recorrido lo sabías, ¿no? Igual que yo. ¿Por qué te pasaste tanto en la primera etapa, tío? Vale, tenía dudas de si había visto los vídeos o no, pero veo que sí. Sabiendo lo que tenía en la segunda etapa, ¿para qué abres tanto gas en la primera, tío? Pues mira, esto se resume en que yo siempre he sido de sangre caliente. O sea, y esto os juro de verdad que yo dije, va, saldré tranquilo, no sé qué y no sé cuál. Y al final pues llevaba tiempo sin ponerme un dorsal, o sea, las cosas como son, y evidentemente pues cogí, y pues al final tengo habilidad a la hora de andar por el pelotón y la neutralizada, pum, 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 me planteé con los primeros. Y dije, bueno, pues sigo, 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 realmente. Íbamos rápido, pero iba a un ritmo cómodo. Ah, pero porque es el primer día. Sí, eso es. Se ha jodido. Íbamos rápido, pum, 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 y pues fui rodando la mayor parte de la etapa. Pues al principio iba con los 10 primeros, o sea, realmente el primero lo veía, hasta que pillamos una zona muy técnica de piedras y tal, y entonces me tuve que bajar de la bicicleta, y ahí ya se me fueron. Entonces fui con el segundo grupo, fui toda la etapa entre el 10 y el 15, hasta que reventé. Pero realmente, aunque tú ibas cómodo, pero ibas pasado. No, no, iba pasadísimo, o sea, eso está clarísimo, sí. Entonces aquí, mal eso, o sea, yo creo que esto lo ha aprendido para la Titan. A tiempo, lo ha aprendido a tiempo. En vueltas por etapas es muy importante saber dosificar, o sea... Hay que ir de menos a más, tío, es que es así. Sobre todo si no te estás jugando una general o un lo que sea, eso es evidente. Porque yo sí que es verdad que con el tema de lo del vídeo y todo eso, el segundo día ya sabéis que es el que peor lo pase con diferencia. Sí, sí, sí. Vale, otra cosa. El tipo de recorrido, al final, yo vi que era muy variado, ¿no? Pero sí que me sorprendió que quizá que era más técnico, por lo menos yo en las imágenes, ¿eh? Pero dímelo tú. ¿Era más técnico de lo que parecía sobre el papel, con las características del perfil y todo eso? Sí. Hay mucho pedregal, tío. Sí, sí. Aquí hubo uno de los días que yo grabé un fragmento de vídeo, aunque no lo puse, que decía que realmente esta carrera me había pegado un bofetón. O sea, yo pensaba que aquí a esta carrera había ido, pues poco menos que para prepararme a la Titan, para prepararme para la Titan, y que eso iba a ser un paseo de princesas, y en absoluto. O sea, lo que sí que me ha sorprendido mogollón, y yo creo que esto le sorprenderá a toda la gente, es que Valencia, ostras, todo el mundo conocemos, la ciudad, todo esto, tal, tal, ostras, te metes 50 kilómetros para adentro, y tienes una variedad paisajística de terrenos, de todo, que dices, madre mía, o sea, yo en la vida me hubiese imaginado que hubiésemos hecho, por ejemplo, el primer día había una subida súper rota, pero igual eran 10 kilómetros de subida, con mogollón de piedras, que lo primero que preguntas, y esto supongo que a la Titan también me lo preguntaré, es, ¿quién coño ha puesto tantas piedras? Bueno, eso vas a flipar, se lo llevo haciendo todas las semanas, digo, o sea, tú has visto piedras en Valencia, digo, espérate, espérate. No, pues sí que es verdad que, creo que esta Mythic Bike en concreto, no sé si de cada año que viene, o lo que sea, van a variar de recorridos, o harán algunas cosas. Hombre, siempre varían pequeñas cositas. Pero sí que creo que ha sido, por un lado, bastante técnica, porque sí que a mí, una cosa que me da rabia, pero que luego a la vez también, si estás bien, disfrutas, es que, joder, las subidas, te gusta subir, pero luego te gusta disfrutar las bajadas. Y aquí había algunas bajadas que dices, joder, como me hubiese gustado poder soltar más la bici y tal, y eran bajadas muy rotas, que está guay para el que tiene técnica y le gusta disfrutar, pero, bueno, en general es un balance positivo, pero ahí sí que igual, yo hubiese puesto alguna pista o alguna pista, o sea, una carretera un poco más favorable. Más ciclable. Sí, ciclable para bajar. ¿Cuántos erais al final, en total, de participantes? Salimos 120, creo que. Ah, o sea, no muchos. Sí, sí, es una primera edición. Es la primera edición, sí, eso ya lo sabía. Es un formato también que todavía, o sea, cada vez hay más, pero también está arrancando el hecho este de vueltas por etapas con campamento intracompetición, o sea, tú al final empiezas en Valencia y acabas en Valencia, pero durante las etapas todo es a través de la organización, las maletas y todo eso, o sea, eso era a través de la organización. Pero sí, o sea, al final era una primera edición, a nivel comunicativo faltaba moverlo un poquito, pero bueno, para eso estamos. Vale, y aparte de eso, hay una cosa que, ya sabéis que, por lo menos en el canal mío, y creo que tú también eres partidario, yo no suelo valorar las competiciones, las marchas o las carreras, que me da igual, por la calidad de los habituallamientos, pero al final es una pregunta muy común, y te pregunto qué tal los habituallamientos, aunque insisto, yo no es un baremo de valoración para una marcha, pero al final es una cosa que os interesa mucho. Sí, aquí en los habituallamientos voy a hablar de dos cosas, que son, lo que te encuentras ahí a nivel de alimentos, y la gente. La gente un diez, o sea, aquí hay que decir que al final los pueblos se volcaban mogollón, se ponían ahí tal, chapo, por ejemplo, a los habituallamientos de Torrijas, que pusieron espaguetis, o sea, un habituallamiento... No me ha interesado. El pueblo era Torrijas, el pueblo se llamaba Torrijas. Ah, vale, pensaba que ponían Torrijas, y digo, Dios, yo no puedo ir allí. En el pueblo de Torrijas, o sea, incluso estaba la alcaldesa allí, tío, y pusieron, hicieron ahí gente del pueblo unos espaguetis, que además ese día que yo peor lo pasé, me supieron la gloria. Nos ha jodido, cuando estás descojonado, te sale la gloria a todo. Y luego también, por ejemplo, el primer día, un detallazo también, pasamos por unos campos de naranjos y tal, y había zumo natural recién exprimido. Qué guay. Puntazo también. Y luego, por lo demás, habituallamientos muy sencillos, que yo creo que no hace falta tampoco ir a mucho más que lo típico, dátiles, frutos secos y fruta. Sí, la verdad es que siempre hay que pensar. O sea, no, sí. Tanto con los habituallamientos, porque es muy relativa. Aparte, los habituallamientos no tienen por qué ser. Hay un catálogo de alimentos. Yo aquí lo que más agradecía, la naranja, que estaban estupendas, o sea, más estando en Valencia, pues, que menos. Las manzanas también estaban muy buenas. Y luego sabía coger, pues, algún fruto seco o así. Y luego también había Powerade, agua, y eso, lo del zumo cuando pillan. Vale, ¿por lo demás, señalización también? Señalización era una señalización de muy baja intensidad. Pero, ¿os dieron track? Sí, aquí nos daban track. Y lo bueno es que aquí he podido entrenar para la títar, el tema de navegación. Porque era señalización de muy baja intensidad, pues, porque al final era terrenos muy naturales. Sí, en la títar aparecido. Te ponen unas banderitas ahí sueltas, pero realmente es importante salir el track. Sí, y entonces aquí lo bueno es que he podido navegar. O sea, al final yo era mi track, y podía incluso, entre comillas, pues, mirar por dónde podía trabajar y tal. Pero, ¿se podía? Creo que no se podía. A veces es que no se podía. Creo que no se podía. Sí que hubo un día, por ejemplo, que había un atajo muy evidente y la organización lo permitió con una penalización de 20 minutos. Bueno, pues al final va a la final. Sí, era una cuestión de seguridad. Había una trialera bastante técnica que además los días previos se había destrozado porque había habido motos y habían levantado todo y tal. Y dijeron, mira, que sepáis que ahí está alternativa. El que quiere ir por ahí tiene 20 minutos de penalización. Yo, evidentemente, como no me jugaba nada ni mucho menos, dije, voy por aquí. Y yo creo que incluso si ibas rápido por esa pista, los 20 minutos te los ganabas. Vale. ¿Y qué tal en la tercera etapa? Cuando lo llevaba porque, por lo menos, lo que recuperaste al final y fuiste bien. Eso es muy importante, lo de recuperar. Sí, sí. Aquí ya os digo, fallo garrafal, el descanso. O sea, creo que cuando estás envueltas por etapas, sí o sí hay que descansar de libro, o sea, aprendido, y eso creo que ya queda tatuado. Entonces, según llegué a la segunda etapa, me acuerdo que le di todo lo que yo había grabado y tal a Lander, que es el chico que venía conmigo, y le dije, edita tú el vídeo, por favor, porque yo me voy a dormir. No, no estoy condicionando. O sea, porque tenía la sensación de que me iba durmiendo, o sea, durante la competición. Súper importante recuperar. Me iba durmiendo. Y entonces, según llegué, o sea, me senté ahí, intenté comer algo, pero que también, o sea, cuando estás reventado no te entra nada. Y según llegué, tenía la cama y tal y tal, y dije, guau, me eché dos horitas o así, me supieron a gloria, y luego a la noche otra vez volví a dormir. No igual todo lo que tendría que haber dormido, pero bueno, volví a dormir guay. Y entonces al día siguiente sí que el cuerpo, así me lo mucho mejor la carga, empecé muy fatigado, eso sí que es verdad, empecé, yo creo que también psicológicamente, o sea, fue el factor psicológico de haberme visto tan mal el día anterior, pero poco a poco, pues fui dándole la vuelta. Gracias, al recalzo. Sí, me acuerdo que empecé el último, el último, porque como iba grabando algunas cosillas, porque había unos pasos muy chulos por el río y tal, y como iba grabando, pues al final empecé el último, y conforme empezamos a subir el primer puerto, pum, 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 y esto en el vídeo se ve, hubo una trialera que hicimos, preciosa, al igual que me he quejado que había otras trialeras que dices, joa, aquí no puedo disfrutar. Lo que pasa es que al final el nivel técnico es que es muy personal. y creo que tengo mucho mental también. Hay gente que dice, va, si esto no es nada, yo me acuerdo de la Andalucía en carrera de estas técnicas, tío, que a mí hay sitios que decía, pero no vamos a bajar por aquí, hay gente que decía, guau, si esto está de puta madre, es que al final es muy personal, y el estado de ánimo es fundamental. Si a ti te pilla cansado, ves dos escalones y dices, ay, Dios mío, me voy a matar, pero si te pilla despierto, si te pilla guay, y dices, venga, los bajo, ¿no? Sí, 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 yo aquí iba un poco rayado cuando empecé, y me acuerdo que metí, y fui, bueno, poco a poco voy haciendo, pum, y dije, ostras, qué trialera más chula, qué chula, eran dos kilómetros de trialera o así, uuuh, qué guapo, eso en el vídeo está puesto tal cual, o sea, de todas formas también ya os pongo los vídeos aquí abajo, y ahí fue el punto de inflexión, que además pegué un grito y dije, guau, ya era hora de empezar a disfrutar, pero como un enano, y a partir de ahí, abrí gas, el cuerpo recuperó, pero increíble, fui pasando a gente, a gente, a gente, a gente, y fijaros que con la penalización que había tenido de tiempo el segundo día, al final hice tercer élite, de puta madre, de puta madre, me venía diciendo antes en el coche, dice, joder tío, me ha venido mentalmente esto de puta madre, porque si llego a quedarme con la sensación del segundo día, vengo a la titán hundido en la miseria, pero como el tercer día recuperó bien y fue bien, dice, guau, vengo con una moto, o sea, que fijaros lo importante que es el chin mental y el recuperar y tal, totalmente, una cosa más que tengo en la cabeza, a ver, yo esta carrera, tengo que decir que yo estuve a punto de ir, pero al final la eliminé porque venía de una fase de carga y yo no tenía las piernas para ir, pero sí que me pareció muy importante, a ver si tú me lo corroboras, tú que has estado allí, la implicación de las instituciones, tío, o sea, al final, en este tipo de, bueno, en todo tipo de carrera, en todo tipo de marcha, en todo tipo de actividades deportivas, creo que es indispensable que las instituciones se impliquen, y en este caso creo que ha sido así, tío. Sí, sí, aquí estaba como un patrocinador, uno de los patrocinadores principales de la prueba era Turismo de Valencia, y yo creo que en gran medida también la prueba ha tenido un carácter tan, tan carismático, tan exclusivo por ese tema, porque han querido buscar, o sea, han querido como enlazar turismo con competición y ha quedado mucho en ese sentido, por eso lo del tema del zumo de naranja. El primer día también, yo me cagué en todo lo barrido por la dureza de la subida, pero era muy chulo que nos hacían pasar un molino de piedra por dentro. Qué guay, Entonces son cosas que igual, como ADN de la prueba en sí, no hubiesen entrado, pero por el hecho de haber entrado en una institución que al final también intenta mover todo el tema del turismo y todo eso, pues quedó, quedó, quedó chulo, y ya os digo, o sea, si tengo que hacer un resumen de esto es, la Mythic Bike, tanto lo que es la prueba en sí, como lo que yo he vivido allí, ha sido una prueba de contrastes, o sea, tanto a nivel de territorio, de recorrido, de paisajes, de emociones, de sufrimiento, o sea, ha habido de todo, me he encontrado bien, me he encontrado mal, me he encontrado fatal, ha habido carreteras muy chulas, otras que no tanto, pero en general creo que Balanza ha sido muy positivo. Pues de puta madre, apuntárosla en fechas para el año que viene, porque la verdad es que este tipo de carreras de tres etapas es genial, tanto como reto, si es tu primera vez que lo haces, como de preparación para, es una titán en nuestro caso, pero llamen una BK Peppy, o llamen una Transpip, o llamenla como quieras, son cargas muy interesantes de preparación. Sí, sí, y no sé si el año que viene se mantendrá un poco el nivel de esencia de la prueba y todo eso, pero aquí hay otra pregunta obligatoria que es, ¿doble o rígida? Bueno, yo lo tengo claro, o sea, tú sabrás, yo doble, doble con doble hasta la muerte, ya lo sabéis. Por eso, yo después de haberla hecho también digo, o sea, la conclusión que he sacado ha sido que doble, o sea, evidentemente, porque hay mucha, o sea, sobre todo cuando es terreno muy roto y tal, a nivel de bajada y ya ni te digo subida, el hecho de tener algo que amortigüe o que también te ayude a trazar o tal, se agradece infinito. Como ya sabéis, yo aquí también fui con un objetivo, como la bicicleta, yo la mía, la Thunder, sí, ya estaba de camino a Marruecos o ya estaba en Marruecos, llevé una bicicleta de media gama, digamos, o sea, dentro de lo que es aluminio, un cuadro de aluminio rígido, pues llevé una media gama, o sea, estaba montando entre SLX y XT, y es con lo que fui. Y me propuse como reto decir que una persona con una bicicleta más modesta, porque al final siempre estamos acostumbrados a ser caprichosos y llevar lo mejor posible, pues con una bicicleta bastante más modesta, como era en este caso la Tim, que era de doble, o sea, era doble plato, o sea, quiero decir, dos por once, creo que tenía un 26-36 y luego un 11-40, si no me equivoco, O 42, sí, 40 o 42, pues tengo que decir que guay, o sea, es una bicicleta que ha respondido muy muy bien, evidentemente se nota el peso y se nota que es rígido. Hombre, está clarísimo. Pero, oye, chicos, que con menos, o sea, el resumen es ese. Si se puede hacer, pero que la vida es demasiado corta para ir con bicis de mierda, no me canso de decirlo, o sea, que sí, sí, que con una bici de mil euros puedo ir, pero una de 3.000 voy de puta madre, entonces así, tío, es que no nos vamos a cañar. Pero bueno, sí que como nota para todo el mundo que se quiere iniciar en la bici y tal, muchas veces es como, que yo esto sí que lo digo, cuando la gente me dice, ¿con qué bicicleta me inicio? Yo aquí sí que digo que es, si tienes un amigo que tiene una bicicleta, no sé qué, no sé cuál, pídesela, antes de hacer el desembolso, pídesela, ándala, y mira a ver si te gusta. Y eso es así. Y yo tengo que decir que mira, oye, al final ahí están los resultados, lo he dicho, o sea, la doble muchísimo mejor, pero es una bicicleta que va muy bien, creo que tal ya aprecia mucho. Hay una cosa que hay en el debate ese de doble o rígida, que es un debate que ya está muy trillado, pero el tema de ir con doble, que tú dices que bajas mejor, que tal, que igual, al final todo va en función de nuestro objetivo principal, que aunque andando a diferentes niveles, que él anda más que yo, pero nuestro objetivo principal es el mismo, una bici doble te permite bajar con más seguridad, y eso lleva a parejado que te permite simplemente disfrutar más. Sí, eso es lo que pasa. Porque al ir más seguro, al ir más descansado, y que el culo te duele menos, la espalda te duele menos, disfruta más, que esto es así de sencillo, yo por lo menos es lo que pienso. Sí, porque yo, mira, lo que más he notado ha sido las manos, o sea, y eso yo creo que al final la doble, dentro de lo que es el cómputo global de la bici, también ha amortiguado mucho más. Más una carrera como esta, tan pedregosa, tan rota, tan cual, pues mucho mejor una doble. Así que eso. Pues nada. Aquí tenemos el vídeo. Quiero decir otra cosilla más, y es que, se estaba viniendo para aquí ya en tren, no me he metido en una, y ya me han leo para otra. Y es que el 13-14 de mayo, se nos acaba de ir la luz, esto es periódico, lo que acaba de pasar, se nos acaba de ir la luz. ¡Páralo! ¿Qué? ¿Qué cojones has hecho? Pues el horno y la vacillas. Claro, todo a la vez. Tengo un móvil. Dame un móvil o algo. Aquí había uno. Sí. Oye, pues esto va a quedar épico y todo. Bueno, cosas del directo, chicos. ¿cuál es todo a la vez? Con dos cojones. Bueno, fallos del directo, ya está todo solucionado. Ya está. ¡Hasta los plomos! ¡Hasta los plomos! ¡Has venido y me ha fundido los plomos! Estaba diciendo que ha habido ahí unos cambios de planes de última hora, y ya, vamos, ya ha fundido los plomos. Aquí se lleva así la luz un año. ¿Qué hostias me has hecho? Pues yo nada. Estaba renderizando yo el vídeo, tío. Ah, hostia, pues... Bueno, yo creo que ya en 10 minutos ya habrá, ya la habría renderizado. No lo sé, vamos a ver ahora. Bueno, lo que decía, que no he metido en una, y, o sea, no he salido de una, ya me he metido en otra, y es que el 13-14 de mayo voy a estar haciendo las 24 horas del circuito de Navarra. Paso alta, pena de la digital, ¿sabes? Sí, pero esto sí que es verdad, solo, y a él me dijo, o sea, tú estás chalao. Pues muy fuerte que estés, tío, después de la titán, vas a pegar un petardazo, pero... Entonces, al final, pues mira, he buscado para hacer un equipillo de 3 o 4, vendrá a Lander también, de hecho. Mejor. Así que, bueno, ya os presentaré más adelante el equipo, y ya, una última cosa, y es que lo pondré aquí abajo todo, porque ahora no me acuerdo el día exacto, pero un poco antes de las 24 horas del circuito de Navarra, se va a hacer una quedada ahí en el mismo circuito, y van a ir los dos hermanos Indurain, que va a ser chulo poder rodar con ellos. Así que os dejo aquí abajo toda la información, y nada chicos, esto todo el vídeo. A todo esto, hace un rato le he dicho, Odey, en algún momento deberíamos de empezar a pensar en la Barcelona, se va a hacer en Barcelona. Eso es. Porque nos la estamos pasando por arco el triunfo, ya no estamos mirando nada. Pero eso será más adelante. Sí. Porque, si no lo sabéis, que también lo decimos, que ya lo hemos dicho por aquí hoy por pasiva, pero lo decimos otra vez. Yo, a ver si les gusta, que le den al like si les gusta el nombre que propuse. Ah, a mí me encanta. Tim Odelete. Ahí está. O sea, yo creo que ese va a ser el nombre del equipo, del dúo. Vamos a hacer la San Sebastián-Marcelona este año en dúo, y, ostras, yo creo que va a ser chulo, nos lo vamos a pasar. Yo me he cagado a hacer las fotos y los vídeos de canal, los huevos y tú estallate. Sí. Pero la Ander me ha dicho que quiere venir también. Ah, también. Sí. Así que tendremos cámara y tal. De hecho, igual llevamos, esto lo tengo que hablar con ella, pero igual llevamos fisio. Igual llevamos fisio incorporada. O sea, imagínate. Pues ya lo vamos hablando. Así que nada, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, ¿qué digo? Que te digo lo que quieras, tu puto canal, chaval. A disfrutar, chavales. Claro. Hasta luego.